Detenido por matar a su padre a puñaladas en Boadilla del Monte, El Mundo. Un hombre de 36 años fue detenido anoche tras el asesinato de su padre, Rafael V. De 65 años y dueño de una administración de lotería de Boadilla del Monte. El progenitor fue encontrado muerto ayer al mediodía con al menos cuatro puñaladas dentro de su vehículo Mercedes estacionado en la calle de Cazorla. El empresario fue visto con vida por última vez el lunes por la tarde cuando salió sobre las 2.045 horas de su negocio, situado en el número 53 de la calle Juan Carlos I. de Boadilla. Su mujer denunció su desaparición a las 2 de la madrugada del pasado martes en la comisaría del distrito de Ciudad Lineal. Normalmente llegaba a su casa de Madrid, en el barrio de Ventas, sobre las 2.100 horas y estaban extrañados por su ausencia. Desde un primer momento se sospechó que el hijo podría estar implicado en los hechos. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que su vástago tenía problemas económicos y que también se sabía que podría tener alguna deuda. La familia del fallecido confirmó ayer que el hijo había sido detenido y que los agentes iban anoche a proceder a registrar su casa con las correspondiente orden judicial. Asimismo, señalaron que el hijo tenía una enfermedad mental y que probablemente hubiese discutido con sus padres por el traspaso del negocio. Además, el hijo del fallecido tenía lesiones en los brazos y otras heridas compatibles con una posible pelea con su padre ocurrida en el interior del vehículo. También se investigaba si el teléfono móvil le podía situar en ese punto y se había quedado con su padre en Boadilla. Los agentes trataban ayer de encontrar el arma homicida con la que fue asesinado Rafael. El cadáver presentaba dos heridas profundas en el cuello y otras dos en el abdomen. También se le pudo apreciar diversos hematomas y una contusión en la cabeza productor de la pelea que mantuvo con su agresor. Fue un joven que repartía publicidad el que descubrió el cuerpo del empresario sobre las 1250 horas de ayer. Se extrañó al ver que el coche estaba muy adelantado de la plaza de aparcamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!